Por Dios estuvo con los ojos, en un tercer desinicio su vida perjudicó por amor. Por amor nos pegó treinta y sanos, y por amor nos perjudicó por amor. A mí me se enamoró, si se enamoró en nada, me les vuelva a dar mi sol amado. A mí me se enamoró, si se enamoró, si se enamoró, si se enamoró en nada, me les vuelva a dar mi sol amado. ¡Gracias! El amor es contrito y es bendito, el amor nunca, nunca dejará de ser. Pues las ciencias y las profecías acabarán, pero el amor siempre tránsito es verás. Por amor es que es la vida en todo el mundo, y por amor no hay tantas razones al amanecer. Pues por amor y alabamos a nuestros ríos, porque el amor nunca, nunca dejará de ser. Por amor es que es la vida en todo el mundo, y por amor no hay tantas razones al amanecer. Se enamoró, para morir, se enamoró en nada, me les vuelva a dar mi sol amado.